Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que estéis por todo el mundo. Estamos ahora mismo lanzando nuestro Hangout de hispanos exitosos. Hoy es una noche muy especial. Hablo una noche porque estamos en España y aquí es de noche. En Canarias es una hora antes. Yo me imagino que también a las 11 de la noche ya estará bastante oscuro por allí. Pero bueno, es un auténtico placer y un honor que nos estéis acompañando todas las personas desde vuestras casas, desde vuestro ordenador, vuestro teléfono móvil. Nosotros estamos totalmente orgullosos de continuar cada viernes presentando todos estos Hangouts. Mi nombre es Javier Vallejo porque ya no sé si lo he dicho con el comienzo y bueno, es para mí un auténtico honor estar una semana más. Un viernes más a las 12 de la noche hora de Madrid, ¿vale? Voy a decir las 11 de la noche hora en Canarias porque hoy tenemos a tres invitados muy especiales que viven allí y si no luego nos echan la bronca. Así que el tema que tenemos hoy es un tema imprescindible para abrirse camino dentro de Internet, ¿vale? El tema se titula Cómo hacerte omnipresente y arrasar en ventas, ¿vale? Si no sabes lo que significa omnipresente, pues yo te lo digo, significa estar en todos los lados, ¿vale? Estar por todas partes. Así que sin demorarme mucho más, antes de presentar a nuestros superinvitados que tenemos esta noche, voy a dar paso a mi compañero y socio cofundador del grupo de Hispanos Exitosos, que él es Jaime Cruz. Adelante, Jaime. Buenas muchachos, ¿cómo están? Un poco contento de estar con ustedes aquí. Una sesión más de Hispanos Exitosos, ¿verdad? Tenemos aquí tres metrallas, el cual Javier Vallejo se intenta representar a cada uno. Pues tres metrallas que han tenido, ¿verdad? Bueno, buen éxito, lo que es en el negocio online. Y hoy traemos un tema, como lo dijo Javier Vallejo, ¿eh? Cómo arrasar en las ventas prácticamente siendo omnipresente. Pues tú que estás de ahí detrás de la pantalla, prepárate porque esto va a ser una explosión, un webinar explosivo de los cuales te traemos herramientas de las cuales tú no has visto, prácticamente muchas las has visto, muchas no las has visto, y te las vamos a traer en vivo con presentación para que cada uno, ¿verdad? desarrolle su tema y entonces tú te puedas identificar con la persona correcta. Así que paso a mi socio cofundador Javier Vallejo y te presentamos estas metrallas que están aquí. Pon caso porque esto es una explosión. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad que esto es impresionante estar cada semana compartiendo con todas las personas que nos siguen alto contenido de valor. Hacemos estos hangouts formativos para que personas como tú, que no tienen a lo mejor mucha experiencia, o sí tienen experiencia pero necesitan un poco de guía y un poco de apoyo, sepáis lo que tenéis que hacer en cada momento para desarrollar vuestro negocio y aumentar vuestras ventas. Así que, sin demorarme más, voy a dar paso a nuestro primer súper invitado, ¿vale? Él se llama Fuad Rudaoi, me cuesta a veces pronunciar el apellido. Tuve la gran ocasión de conocerle en el primer aniversario de Huasanga, 100%, en Barcelona. Es una persona súper comprometida, ¿vale? Y estoy segurísimo de que nos va a poder aportar hoy un gran contenido de valor, una información que probablemente no olvidarás nunca, porque Fuad es una persona que tiene liderazgo, tiene compromiso, tiene conocimiento, tiene ganas de aprender, le gusta enseñar y es un experto de los negocios online. Así que, adelante Fuad, cuando quiera. Muchísimas gracias Javier, excelente. Vamos, estabas presentándome y yo estaba pensando a quién ir a presentar, porque con tanto halago me has dejado. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, muy contento de estar aquí con todos vosotros, con Jaime, contigo Javier, con Gerardo, José, sois todos unos grandísimos líderes y es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, hablando para no alargarme mucho, para hablar un poco del tema de hoy, que se trata de cómo estar omnipresente en todas las partes, que la gente te conozca, ¿vale? Y una de las herramientas, yo por ejemplo la que más uso es el Facebook, ¿vale? Por ejemplo, haciendo campañas también de tráfico, uso mi fanpage, que también es una manera profesional de darte a conocer, ¿vale? Y bueno, cualquier persona que quiera hacer negocio o quiera ganar dinero por internet, debe de estar presente en todas las partes. Y las redes sociales son una gran herramienta, ¿vale? Y hay que apalancarse de eso. Yo uso mucho mi fanpage, que a mucha gente, veo que mucha gente que son profesionales, están en multinivel o se dedican a negocios por internet, pero no tienen una fanpage, ¿vale? Que eso es lo que lo brandea, lo da a conocer, ¿vale? Y yo recomiendo que uséis fanpage, que hagáis una fanpage personal, ¿vale? Personal. No estamos hablando de una fanpage de tu empresa, ni promocionando tu empresa, ni tus productos, ni nada de eso. Olvidaros de eso. Eso no funciona, ¿vale? Aquí la gente se une a, las personas se unen a personas, ¿vale? Y la gente se une a nosotros, a nosotros como personas, ¿vale? Entonces, por eso es la importancia de tener una fanpage tuya personal con tu nombre, Pepito Rodríguez, lo que sea, cualquiera que sea tu nombre, ¿vale? Y no le pongas nada más después del nombre, ni MLM, ni multilivel, ni negocio, ni internet, ni no internet, ¿vale? Pon tu nombre, ¿vale? Porque nunca se sabe el nicho de mercado por el que te vas a mover en el futuro y es importante que tengas solamente tu nombre para que la gente siempre te conozca como tú. ¿Vale? Entonces, la fanpage es una herramienta muy importante, ¿vale? Si no sabes cómo crearla o si no sabes cómo manejarla y demás, me podéis consultar si queréis y yo os mando un video tutorial donde explica muy bien cómo se hace la fanpage y, bueno, es cuestión de tiempo de que os vayáis acomodando al uso de la fanpage, que es un poco diferente a un perfil de Facebook y os va a dar muy buenos resultados, ¿vale? Otra herramienta que está funcionando bastante bien que es Google Plus, ¿vale? Está, está, la gente lo está empezando a usar, aunque no tanto como Facebook, pero es una gran herramienta porque te posiciona muy bien en lo que es en Google, ¿vale? Que es muy importante el posicionamiento y eso también te va a dar, si la gente que teclea tu nombre y estás posicionando en la primera página, eso a ti te va a dar presencia en Internet. Y de lo que estamos hablando ahora mismo, de que vas a estar presente en todos los sitios y una de las maneras es usando las herramientas correctas, ¿vale? Y Google Plus hay que tenerlo en cuenta y está dando muy buenos resultados, ¿vale? Y, bueno, no me quiero alargar mucho. Ahora después, si queréis, os sigo desarrollando un poquito el tema y doy paso aquí a mis compañeros para que vayan aportando también su granito de arena, ¿vale? Perfecto, Juan. Gracias. Ahí, que no salían los aplausos. Excelente. La verdad que estoy segurísimo, vamos, o sea, lo que comentas de Google Plus es una herramienta fundamental, sobre todo ahora, porque cada vez está cogiendo más fuerza, ¿vale? Google Plus, antes era una red social desconocida, pero está mejorando mucho y merece la pena tenerla en cuenta, ¿vale? Así que muchísimas gracias por tu aporte, porque estoy seguro de que va a ayudar a mucha gente. Y ahora voy a dar paso a una persona muy especial también. Él se llama Gerardo Morales y tuve la oportunidad de conocerle también en Barcelona, ¿vale? Es una persona súper comprometida, es una persona que también vive en Tenerife, ¿vale? Y desarrolla el mismo modelo de negocio que todos los que estamos aquí, que es Guasanga 100%. Bien, Gerardo tiene un gran conocimiento de los negocios online y, bueno, estoy segurísimo de que os va a dar una información muy, muy importante esta noche para que la podáis aplicar y aumentar vuestras ventas. Así que, Gerardo, cuando quieras, te dejo al mando de la nave. Ok, muchas gracias, David. Gracias por esa magnífica presentación. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, perdón. Buenas noches, fue una magnífica presentación sobre los App and Pay. Es que yo, si te digo la verdad, al principio cuando entré en el negocio no tenía ni idea que era eso, pero una vez que estás dentro te vas desarrollando y vas abriendo y te vas abriendo a esta nueva era que estamos viviendo. Buenas noches, Jaime. Y buenas noches, José. Bueno, como yo he tenido varios días, como lo estaba comentando antes a mi compañero Javier, que he tenido un par de días y no he podido hacer una pequeña presentación que quería hacer, pues, sobre la marcha, voy a compartir pantalla a Javi y les voy a enseñar mi blog y cómo desarrollar y cómo, como en el tema de hoy, cómo estar en todos los sitios a la vez, con tan solo un clic. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si me dejas. Perfecto, Gerardo. Ahora te avisamos cuando la veamos. Me dices, a ver si me ven. Vale, ya la vemos. Ok, perfecto. Bueno, pues, nuestro negocio principalmente consiste en tener y desarrollar tu blog, una herramienta que yo cuando entré en el negocio no tenía ni idea y desde cero, pues, he ido desarrollándolo, he ido creando artículos y muchos de los que están, mis compañeros no pueden verificar que yo al principio no tenía ni idea de hacer artículos. A día de hoy estoy haciendo un artículo diario, estoy ofreciendo esa información de valor que tenemos día a día, vía estas conferencias, tanto del grupo de hispanos exitosos al que estoy orgulloso de pertencer, como al de mis compañeras de mujeres latinas y exitosas y el grupo también de las conferencias que nos suelen dar el equipo de Guasanga Team, que es los miércoles. En definitiva, todos los días tenemos algo que hacer, hay alguna conferencia y yo sobre eso hago un artículo y aquí te voy a enseñar el que, el artículo que he hecho hoy hace apenas 20 minutos, media hora, porque he estado hoy fuera de casa y lo acabo de publicar, lo acabo de hacer y la mejor manera que tengo, que nos da esta herramienta, que nos ofrece de poder estar en todas estas redes sociales con tan solo un clic, pues aquí lo ves, es muy claro, cómo podemos estar en publicar este artículo que yo he creado hoy, subirlo a Facebook, subirlo a Twitter, a Google Plus, como decía mi compañero Fav, a Pinterest y a LinkedIn. Y aparte de todas estas herramientas que tengo aquí, hay muchas más, también podemos hacer un video tutorial sobre, o un video sobre, sobre este artículo y subirlo a los canales de YouTube o de Vimeo o cualquier otro canal que hay muchos en la red y difundirlo para que el mundo entero se entere de este magnífico sistema de trabajo, de esta plataforma de trabajo de la cual te puedes apalancar y trabajar desde la comodidad de tu casa o de cualquier parte del mundo donde tengas una colección de internet. Para mí es una de las, es una, no, ha sido una de las mejores y será, sin duda, una de las mejores herramientas de trabajo y el mejor trabajo que he tenido en mi vida, sin duda. Y voy a salir de aquí ahora, si me lo permite, si me lo permite Jaime, como soy gran seguidor tuyo, se me queda una frase tuya que dice casi siempre o en la mayoría de tus videos, de tus conferencias, que, a ver si me acuerdo, no hay que ser grande para empezar, pero hay que empezar para algún día llegar a ser grande. Creo que era así más o menos. Así mismo es. Y creo que con esas palabras transmite y da el contenido pleno de lo que queremos hacer, de lo que vamos a hacer. Es tan sencillo como eso. Si quieres ser grande algún día, algún día tienes que empezar. Sí mismo. Y más nada, Javier, te cedo la palabra, después si quieres digo un poco más. Espera, espera un momento, porque los aplausos van con retardo hoy. Muchísimas gracias, Gerardo. La verdad que ha sido un auténtico placer escucharte y aprender de ti, aprender de los consejos que das a las personas, ¿vale? Porque es realmente importante también crear artículos. La cuestión es ir creando contenido en distintas redes, ¿vale? Y expandirse, expandirse. O sea, crear como una especie de telaraña gigantesca por todo internet, ¿vale? Así que ahora voy a dar paso a nuestro tercer invitado de honor, ¿vale? Él es José Daso. Tuve el placer de conocerle personalmente en el evento de Madrid, el primer evento de Huasanga en tu ciudad, ¿vale? Que se realizó en mi ciudad natal, en Madrid, ¿no? Después le vi de nuevo en el evento del aniversario de Huasanga en Barcelona. Y bueno, con José Daso, pues he trabajado muy de cerca, porque hemos estado juntos haciendo presentaciones en la Masterclass de Huasanga Team, ¿vale? De los miércoles, la presentación del embudo de ventas. También hicimos la presentación en el evento de Madrid. La ponencia la hicimos juntos. Y qué voy a decir de José, que para mí es amigo, compañero, es una excelente persona, un tremendo líder. Y nada, te dejo con el timón de mando. Hola, ¿qué tal, chicos? Confírmeme que se escucha. El cañón de Tenerife, le dice. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad, después de estos maquinorros que han pasado por aquí en el panel, me dejan el listón alto a mí, ¿no? Después de haber compartido esas herramientas, y cada una de las estrategias que ellos utilizan, ¿no? Para hacerse muy presente en internet y generar ventas, ¿no? Bueno, yo hoy es un día especial para mí, el estar aquí con Spano exitoso. Valoro mucho este grupo por todo el conocimiento que tiene Javier Vallejo, por toda la autoridad que tiene Jaime el Tigre. Por cierto, hoy compartía un video que hicimos en Miami, hace unos días, en el Centro Comercial Aventura, uno de los malls más importantes allá de esa ciudad, y más bonitos en los que tuvimos la oportunidad, pues, de compartir, y precisamente hacernos omnipresentes en las redes sociales, ¿no? Utilizamos, pues, un sitio espectacular, aparte unimos fuerzas, ¿no? Él había tenido ese día un resultado excelente en internet. Yo creo que Jaime es una de las personas que más reconocidas están tanto en el mercado anglo como en el mercado hispano, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata de hispanos exitosos, y de este hangout, de dar a conocer a las personas que están empezando, de qué manera nosotros hemos podido crear ese contenido que al final hace que conecte con personas en internet, ¿no? Bueno, yo desde el principio que empecé en mi carrera como internet marketing profesional, separé como las cosas, ¿no? Dependiendo el tipo de personas que llevaba a mi blog, que es el Centro Neurálgico de la Estrategia, a través de, bueno, de dos estrategias, ¿no? Lo que era la parte pagada y lo que era la parte orgánica, ¿no? Bueno, hoy voy a compartir con ustedes de qué manera al principio, cuando yo estaba empezando, empecé a generar contenido de manera orgánica que no pude pagar ni siquiera un dólar para poder posicionarme en la red y hacerlo de una manera eficiente, ¿ok? Entonces, son herramientas que me ayudaron mucho a mí y que espero que a ti también te ayude para eso, para crear contenido desde el principio, ¿no? Una de las herramientas es SlideShare, ¿no? Es una plataforma en la que cada vez que yo hacía un artículo, compartía mi artículo en esa plataforma, ¿no? SlideShare. Después voy a compartir la pantalla y te voy a dar acceso a cómo se llama esa plataforma y cuál es el link, ¿no? ¿Qué hacía yo? Yo generaba un artículo en mi blog y hacía algo que me encanta mucho que se llama multiplicación de contenido, ¿no? Yo lo que hacía era, de ese mismo artículo, sacar un documento para Word, un documento para PDF, un documento para PPT, y hacía diferentes formatos y lo subía a diferentes plataformas. Entonces, al multiplicar el contenido, tú puedes llegar a muchísimas personas, ¿no? Eso de ser omnipresente se hace de esta manera, ¿no? Una vez que tú generas ese contenido y lo subes, tú tienes la posibilidad de que miles y millones de personas te vean. Más ahora con las tecnologías, como tú tienes con un botón de compartir, tienes acceso a si estás en cualquier contenido, repartirlo por las redes sociales, y eso se va haciendo más viral, más viral, más viral, más viral. Incluso de las personas que tengo ahora mismo, que son parte de mi equipo, parte de mi socio, hay personas que me han conseguido en internet orgánicamente. Eso significa que yo estoy posicionado en los buscadores por todo ese contenido que yo he subido y la gente, pues, al buscar negocios por internet, que es mi palabra clave, la palabra con la que me he posicionado, pues, entonces les aparece el nombre de José Dazo, ¿no? Lo que es la parte de Script, otra plataforma más para subir artículos, ¿no? Tienes tu artículo y también lo puedes subir y actuar mucho en foros, ¿no? Yo compartía mucho en foros y no haciendo spam, simplemente compartiendo en mi link de afiliado, sino cuando tú estás en un foro y compartes contenido y te das a conocer, siempre tiene que ser, tiene que haber una armonía, ¿no? El tú compartir ese contenido que está allí, interrelacionarte con otras personas, no nada más llegar y poner el link de afiliado e irte, ¿no? La gente tiene que ver que tú eres una persona profesional, que tú generas buena onda en la red y de esa es la manera, ¿no? Como en el foro también, pues, me dio a conocer. Bueno, yo voy a compartir un poco la pantalla para que vean un poco acerca de cuáles son mis canales para que las personas hayan llegado al principio hasta mí. Bueno, y hoy en día un poco más avanzado, ¿no? Que ya es la parte paga de la que también hablaré. Voy a intentar compartir la pantalla, Javier, a ver si me deja y Jaime. Avísenme cuando ya se vea. Vale, se ve en negro ahora. Ahora, perfecto, José, cuando quieras. Ok, bueno, este es mi canal de YouTube, ¿no? En los que yo he compartido prácticamente todo el contenido que he generado en video, ¿no? Yo le digo a las personas que todavía no hacen videos y que no tienen contenido en esta red social, ¿no? Que a partir del video 50 la cosa empieza a cambiar, ¿no? Muchos nos sentimos un poco extraños, ¿no? Cuando subimos un video a YouTube o a cualquier plataforma, pero eso fluye, eso empieza a fluir. Y por aquí me di mucho a conocer, ¿no? Hoy en día tengo más de 273 videos en los que yo aparezco, en los que comparto información, en los que tengo tutoriales, bueno, diferente contenido. Y hay una frase que le gusta mucho a mi equipo, que es que cada video es un soldado que trabaja para ti, ¿no? Una vez que tú subes ese contenido allí y dejas tu enlace en la parte de abajo, cualquier persona que llegue hasta ti puede generarte una comisión o puede empezar a formar parte de tu equipo y tú puedes, por consiguiente, pues transformar una vida, ¿no? Ayudar a esa persona. Entonces, bueno, mucho contenido aquí en YouTube, en los viajes que he hecho, en los sitios donde he estado, siempre me gusta hacer un video, una plataforma muy conocida, bueno, ya sabemos que es una de las más conocidas y en esta plataforma que debes de tener muy óptimo, debes de tener tus enlaces siempre activos hacia tus sitios, ¿no? Mucha gente tiene su canal de YouTube y no tiene estos enlaces, por lo menos en el enlace al blog, en el enlace a Google, a Twitter, a Pinterest, para que la gente cuando esté aquí, pues pueda llegar hasta cualquier otra de tus redes sociales, ¿no? Otra que uso mucho es Pinterest. En Pinterest comparto bastante contenido, muchas fotos, incluso fotos de branding personal, que son una de las que más me gustan y es una plataforma que posiciona muy bien lo que son las fotos, ¿no? Script es esto, esta plataforma es script.com, aquí tengo todos los artículos que yo he generado, los tengo aquí en esto y es una especie de backups también, ¿no? Si algún día le pasará algo a mi blog o a mi WordPress o a lo que sea, aquí ya yo tengo, pues, parte de mi contenido salvado y puedo compartirlo, ¿no? Esto posiciona muy, muy, muy bien. De hecho, yo creo que en mis comienzos esta fue la que mejor me posicionó. Tanto esta como Slideshare, ¿no? Que es Slideshare.net, te da la posibilidad, pues, de compartir tus artículos, tus enlaces. Esta sí te deja compartir los enlaces de afiliado bastante bien. No tienes ningún problema en dejar tus enlaces dentro de los artículos. Y después, bueno, mis compañeros ya han hablado de lo que es la fanpage, ¿no? Pero voy a hacer una mención especial aquí, ¿no? Hay personas que empiezan y que abren su fanpage con mucha ilusión, con muchas ganas, para hacer publicidad, para poner fotos, para darse a conocer, ¿no? Pero lleva un trabajo de maduración, no es nada más empezar y crear la fanpage y ya empezar a hacer publicidad. Hoy te voy a explicar algo que es muy importante, ¿no? A medida que tú vayas teniendo me gusta, vayas compartiendo contenido en tu fanpage, eso va a generar un algoritmo en Facebook que te va a dar la posibilidad de viralizar mucho más. ¿Por qué te digo eso? Porque, mira, si te das cuenta, aquí hay 3.700 seguidores, ¿verdad? Gente que me ha buscado por internet y que me ha conocido. Y pues le han dado el me gusta también. Yo he invertido en publicidad para conseguir me gusta. Eso no es ningún secreto, ¿no? Pero a medida que tú tienes una relevancia, aquí ese algoritmo que se crea de Facebook hace que tú seas más viral. Entonces, ¿qué te quiero explicar con esto? Para ir un poco más allá de solo decir, de tener una fanpage, ¿no? Una vez que tú generas publicidad en tu fanpage, ¿verdad? Yo voy a buscar aquí una de las campañas que yo utilizo, ¿no? Que es esta. Tengo una foto, una foto que está muy bien estructurada con mi enlace en la parte baja y un marco en rojo. También tiene, pues, un texto que llama la atención y un enlace, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Por eso, una vez que ese contenido se sube y yo pago publicidad, lo que es la publicidad orgánica se dispersa más en las redes sociales si tú tienes más me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a llegar mucho más a miles de personas y a millones de personas si tú tienes bien trabajada tu fanpage y si tienes esos me gusta. Si yo fuera una persona que tuviera 37 me gusta, hago una campaña de publicidad y no llego a la misma cantidad de personas si yo tengo 3.000. Entonces, por eso es importante, pues, compartir el contenido y trabajar esa fanpage. Ya sabemos que Facebook es una de las plataformas, pues, de redes sociales más grandes del mundo. De hecho, es la segunda página más visitada a nivel mundial. Y, bueno, creo que me estoy extendiendo bastante. Me falta un poco por compartir. Esto era una de las cosas que quería compartir también con las personas que están en el día de hoy, ¿no? Toda esa viralidad, todo ese contenido que yo creé, ha hecho que en menos de un año yo haya tenido simplemente en lo que es la plataforma que desarrolla 200 prospectos y 100 referidos. Esto es casi una efectividad del 50%, ¿no? Eso no se ve mucho en el marketing porque la gente, pues, suele costarle, ¿no? Para no nada más tenerlos como prospectos, sino también como socios. Eso cuesta, ¿no? Entonces, bueno, yo con el trabajo profesional que he hecho en este año, que ni siquiera tengo un año todavía, pues, he podido cerrar estas personas, tener estos referidos y tener estos prospectos, ¿no? Y, bueno, después, mi recomendación es tener varios canales para que la gente llegue hasta ti, ¿no? Este que está aquí es mi blog, mi blog de la plataforma 100% de Comisiones, de Wasanga, pero aparte también tengo un blog personal en el que también tienen muchas visitas en el día y es parte de tu nombre, de crear tu marca, no nada más la oportunidad que desarrollas, sino también es importante que si la gente te busca por tu nombre, tú tengas ese blog bien estructurado. Y después, muchas páginas de captura en las que, pues, tengo mi oportunidad y mi branding y la persona cada vez que me deja su nombre y su correo, pues, llega hasta mí, incluso yo esté o no esté. Disculpen por haberme extendido tanto, pero ya saben que es un tema que me apasiona, que me genera mucha alegría y el también poder compartir con personas que no tienen resultados en Internet o gente que está en el multinivel que no tiene resultados, que no tiene esa autoridad en las redes, poder ayudarla para mí, pues, sería grandioso. Chicos. No, tú no tienes, no sé, hay veces que, oye, aprendes tantas cosas que tienes que quitarte el sombrero ante las personas y como así mismo prácticamente conocimos a José, José también estuvo aquí por el área de Miami y como él dijo, así mismo nos fuimos y nos tomamos unos cuantos videos, unas cuantas cosas y, oye, excelente, excelente. José, qué gran presentación, de verdad, hermano, que me alegra tener personas como tú, personas en el panel, así mismo como Gerardo, como Fuad, que son de tu equipo, entrenados por ti, o imagínate, de, como dice, de tal palo, tal astilla, o ya pueden ver por qué entonces que Gerardo y Fuad son tan buenos, porque imagínate, mira de dónde vienen, el cañón de Tenerife, y no es en balde que le puse ese nombre. Así que, gran presentación, José, de verdad, me quito el sombrero, excelente, metralla, sigue así que vas a llegar bien lejos. Y ahora quiero presentar a Fuad, bueno, Fuad te lo voy a dejar ahí, porque si te digo el apellido, hermano, me van a votar del Hangout. Así que, hermano, lo que le quiero presentar a este gran hombre, pues tiene mucha experiencia en internet y lo que va a hacer es que nos va a compartir un poco, ¿verdad?, acerca del tema que tenemos hoy, de cómo volverte omnipresente y arrasar con las ventas. A mí me gusta invertirlo, arrasar con las ventas y vuélvete omnipresente. A mí me encanta invertir los temas. Así que, nada, con ni más ni menos, ni más preámbulo, Fuad. El micrófono fue, ok. Muchas gracias, Jaime. Ya sé, ya tengo una idea para el próximo Hangout, que voy a hacer un Hangout de cómo se dice mi apellido. Así ya la gente se quito del lío. Bueno, voy aquí, voy a intentar compartir la pantalla, ¿vale?, para enseñar unas cositas. Pantalla completa, Hangout. A ver, no, perdón, aquí, voy a empezar. A ver si cuando la veáis, por favor, me confirmáis. Perfecto, dale, Fuad. Ahora, ¿verdad? Ahora, ya la vemos. Vale, estupendo. Vale, pues yo lo que quiero hablaros es del tema, bueno, lo que os he comentado al principio, del tema de la fanpage y demás, la viralidad que tienes que tener, las herramientas que tienes que utilizar para que esté omnipresente, estés en todos lados, en todas partes de las redes sociales y demás. Bueno, una muy importante, una herramienta muy importante que yo uso, en la que os comenté, la fanpage, ¿vale? Es bueno que tenga la gente que se quiera dedicar profesionalmente a internet o esté en multinivel, cualquier negocio online. Es muy importante que tenga su fanpage. Como bien ha dicho José, que tener la fanpage no es cosa de un día, ¿vale? Esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y los resultados tardan un poquito al principio porque tienes que empezar a tener una autoridad y demás para que la gente dé like a tu página, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, aquí tengo 627 fans en la página, ¿vale? Yo todavía me acuerdo de cuando tenía mis primeros dos o tres fans y me decía Facebook que para hacer ciertas cosas tiene que tener mínimo 30, yo estaba deseando de tener 30 para poder, ah, era para poder ver las estadísticas, ¿vale? Y fíjate, pues ahora ya estoy en 630 likes, ¿vale? Y bueno, todavía no estoy haciendo tráfico para conseguir likes, que todo se puede conseguir, ¿vale? Y bueno, la verdad que estas son las cosas del trabajo, del esfuerzo diario, lo que te va a dar relevancia, te va a dar posicionamiento en Google y vas a tener ya una presencia y una relevancia de cara a los demás, ¿vale? Como podéis fijar, veis, ahí ya cada vez la gente dando likes, ¿vale? Es muy difícil en la fanpage de que te den likes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay cuatro likes, digamos, aquí hay otros cuatro, que un like en una fanpage prácticamente equivale a unos 10 likes en cualquier publicación de tu página personal, porque las páginas personales, como tienen más contactos y demás, pues es más fácil que te den likes, ¿vale? O sea que aquí hay poquito, bueno, aquí por ejemplo hay 17 o 18 likes, que eso ya es un porcentaje bastante alto, ¿vale? Entonces, esto se consigue poco a poco, el que vaya, cuando se crea, te creas una página, una fanpage, tienes que darle tiempo y dedicarle bastante para que vayas teniendo resultados, ¿vale? Lo bueno de la fanpage es que posiciona también muy bien en Google, ¿vale? Entonces, por eso es importante detenerla y darle mucho contenido, ¿vale? Otra cosa muy importante que también posiciona bastante bien en Google es el canal de YouTube, ¿vale? Tienes que tener también tu canal en YouTube con tus vídeos y eso también te posiciona bastante bien. Google ya está posicionando muchísimo mejor lo que son los vídeos a cualquier artículo, cualquier, incluso casi más que los blogs, está posicionando siempre los vídeos, es lo primero a lo que recurre Google, ¿vale? Porque a la gente le gusta más ver un contenido audiovisual, que el 90% de la información que captamos es en imágenes, imagen y sonido, ¿vale? Más que en texto y en un artículo, la gente prefiere ver un vídeo a leer un texto o un artículo, por eso Google sabe la psicología de la gente, sabe lo que la gente quiere y por eso posiciona este tipo de contenido antes que cualquier otra cosa, ¿vale? Y otra herramienta muy potente, vamos, esto es indudable y muy poca gente dirá que no, ¿vale? Es Twitter, ¿vale? Yo sinceramente Twitter lo uso poco, ¿vale? Aquí tengo casi mil seguidores, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Porque claro, son tantas herramientas que si te quieres dedicar a cada una, pues no te dan horas en el día para darle contenido a todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, yo Twitter lo tengo conectado con mi fanpage, ¿vale? Que hay una opción en configurando la fanpage para que te conecta con Twitter y todo lo que yo voy publicando en mi fanpage automáticamente se publica en Twitter. ¿Qué ventaja tiene eso de que te ahorras de tener que estar publicando las cosas a mano? Y Twitter se posiciona también bastante bien y te da viralidad y te da una audiencia que de otra manera, pues, es muy difícil de que te encuentres. Porque hay gente que solamente usa Twitter y, bueno, eso es una herramienta que no puede faltar en tu estrategia de marketing. ¿Vale? También, si no sabéis cómo conectar vuestra fanpage al Twitter y demás, podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema y yo os explico cómo funciona o incluso os mando un tutorial. ¿Vale? Entonces, bueno, son herramientas, todo esto son herramientas imprescindibles. Todo esto son las herramientas claves que hay en Internet o lo que hay que tener para que tú estés bien posicionado, ¿vale? Que esto, como os he comentado, es un trabajo diario, es un trabajo constante. Yo llevo ya dos años dándole contenido a esto poquito a poco, poquito cada día, ¿vale? Lo que pasa que ahora mismo, por ejemplo, yo antes incluso también hacía estas cosas. No lo tenía todo tan bien programado y todo tan bien puesto porque a mí me faltaba el conocimiento. Ahora ya he aprendido muchísimo a darle mucho más uso a estas herramientas. Pero ¿qué pasa ahora? Que gracias a que tengo ya el blog de Wasanga, que es un blog que está ya preparado para monetizarlo, porque ya tenemos un producto que podemos comercializar y con el que podemos tener una ganancia, pues ya estas herramientas ya las estoy usando y dándole el objetivo correcto, que es el objetivo de mandar gente a mi blog y en el blog que vean el producto que nosotros ofrecemos en Wasanga, que son los productos de formación y demás. Y ya pues este trabajo que estoy haciendo ahora mismo publicando vídeos y publicando en fanpage y demás, pues ya es un trabajo que yo hago y donde le estoy sacando una rentabilidad, ¿vale? Entonces, esa es la idea, de tener todas estas herramientas bien pulidas, usándolas correctamente y mandando siempre contenido a tu blog y en el blog ya se encarga de hacer la venta y se encarga de mandar a la gente a tu sitio, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero tampoco extender mucho más que tienen que hablar aquí los compañeros, ¿vale? Voy a ver cómo se equipa esto. Excelente, excelente, Juan. La verdad que increíble. Hay cosas que muchas personas no utilizan y tú mencionaste una de ellas que es el Twitter y el Twitter es una plataforma, ¿verdad? Que se utiliza bastante. Pues yo también, como tú dices, no la utiliza mucho, pues yo también en el mercado hispano la empecé a utilizar ahora y tengo unas cuantas cosas, mi presentación también vale acerca de eso. Y es excelente lo que ha presentado. Muchas personas no vinculan lo que es la... No vinculan lo que es la página, el fanpage, especialmente con Twitter. Pero bueno, eso se lo enseño más tarde. Ahora tengo el placer y el honor de presentar a mi co-socio y fundador, Javier Vallejo. Y como siempre digo, prácticamente, cuando este señor habla, pues tenemos que escuchar porque lo que él dice es prácticamente con paciencia, lo explica muy bien, determinadamente, y aparte de eso, al punto, soledad al punto en la I. Así que sin más preámbulos, mi co-socio, fundador y hermano, Javier Vallejo. Muchísimas gracias, Jaime, por tu presentación. Que bueno, la verdad que me encanta trabajar contigo, ya lo sabes. Y tengo que decir, antes de nada, pues dar la enhorabuena a nuestros invitados porque de verdad, sin ellos esto tampoco sería posible. Nuestros invitados del panel son unos cracks de internet. He aprendido muchísimo de ellos con todas las presentaciones que han hecho. Así que ahora, yo antes de comenzar con mi pequeña presentación, que voy a compartir la pantalla, pero quisiera dar un aplauso a nuestros tres invitados de esta noche, son personas muy especiales, y también a todos los que nos estáis viendo, a todos los espectadores que estáis detrás de vuestras casas, escuchándonos y siguiéndonos. Vale, bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es un poco más de hincapié en lo que han estado comentando nuestros invitados, que sobre todo es el contenido, ¿no? Crear y distribuir todo ese contenido. José Darso ha dicho cosas muy interesantes, como es utilizar las herramientas de Slideshare o Script, ¿vale? Para subir los artículos, compartir todo eso que vas publicando en tu blog, ¿vale? De hecho, pues una cosa importante que también ha comentado ha sido que en el caso de que se fuese todo al carajo, ¿no? Pues por lo menos lo tenías ya en algún sitio como de backup. Entonces, es muy, muy interesante. Y yo lo que voy a hacer va a ser compartir mi pantalla, también volviendo al tema de la multiplicación de contenidos. Entonces, Jaime, me gustaría que me dijeses cuando veas mi pantalla... Ahí está. Ahí está. Bueno, pues yo aquí quiero dar una recomendación muy importante a nivel general y es que tú te tienes que apalancar de tu propio trabajo, ¿vale? Cuando hayas creado, bien sea contenido, bien sea un vídeo, todo el material ese que hayas subido a Internet, tienes que intentar que se disperse lo máximo posible, ¿vale? Para ello, pues tienes diferentes canales. En este caso, tenemos YouTube como una plataforma de vídeo que es la más importante que hay hoy por hoy, ¿vale? Entonces, lo que debes hacer es crear vídeos, subirlos a tu canal. Escucho un eco por ahí, no sé de quién será. Esperad que el silencio, me parece que eres tú, Jaime. Vale. Pues tienes que crear vídeos, subirlos a tu canal de YouTube, ¿vale? Después, una cosa que me gusta hacer, que creo que es muy importante, es poner una descripción a todos tus vídeos, ¿vale? Entonces, yo aquí te voy a compartir un tip de valor, que es algo que utilizo, y es que a cada vídeo que subo, yo no me creo todo este texto que ya tengo aquí, ¿vale? En este texto, como puedes ver, pues tengo, a veces pongo lo que es el enlace a mi página de captura, ¿vale? Del vídeo secreto de Wasanga, luego lo que hago es poner una breve descripción de lo que trata este vídeo, ¿vale? Por ejemplo, este es un tutorial que he subido para proteger el muro de Facebook, del etiquetaje, ¿vale? Después lo que hago es poner a las personas enlaces, enlaces a mi fanpage directamente para que le den me gusta, para que se suscriban a mi canal, ¿vale? Yo tengo puesto aquí un enlace directo para que vayan a la página de suscripción de mi canal de YouTube, ¿vale? Tengo también, para que se suscriban a mi newsletter, ¿vale? Tengo también enlaces puestos directamente igual al de una fanpage mía, también tengo puesto a Google+, ¿vale? Entonces, yo lo que hago en cada vídeo que subo, esto lo tengo en un documento de texto en mi ordenador, ¿vale? Pero también directamente tú lo puedes tomar de aquí y copiarlo, ¿vale? Para ello simplemente le das al lapicero, ¿vale? Tú te copias todo este texto que te he enseñado, ¿vale? Y en otro vídeo que te suba simplemente tienes que pegarlo, cambiarle lo que es la breve descripción que haces en la parte superior para indicar a las personas de qué va a ir ese vídeo, ¿vale? Y de esa manera, pues tú ya te apalancas de tener que andar creando por cada vídeo un texto distinto, ¿vale? Por otro lado, va el tema de las etiquetas, esto es algo muy importante porque las etiquetas te ayudan a que las personas te encuentren, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que en vídeos que tratan más o menos de lo mismo, por ejemplo, los de las conferencias que hacemos todas las semanas como esta, de hispanos exitosos, yo tengo aquí una serie de etiquetas que tú simplemente las seleccionas todas, le das a Control-C y las pegas en otro vídeo que en el que más o menos encajen todas esas etiquetas, ¿vale? Puedes hacer alguna modificación, en este caso, pues como hablaba de Facebook, podría incluir alguna etiqueta que trate de Facebook, ¿vale? Y ahora voy a ir con la parte más importante de todas, ¿vale? Yo cada vez que subo un vídeo a mi canal de YouTube, directamente lo subo también a mi canal de Vimeo, ¿vale? Vimeo es una plataforma muy importante, es una plataforma muy fuerte, ¿vale? Y yo te recomiendo que multipliques también ese contenido que has creado y lo subas a la plataforma de Vimeo, ¿vale? Lo haces exactamente de la misma manera, es muy fácil subir un vídeo, simplemente darle aquí, eliges el vídeo y ya lo tendrías, ¿vale? Tú puedes copiar la descripción que tienes, mira, de hecho, aquí está el que hicimos la semana pasada, el Hangout del nuevo SEO del 2014, ¿vale? Entonces, si yo pulso en este vídeo, yo me voy, ¿vale? Y aquí tengo exactamente la descripción que la copié del canal de YouTube, ¿vale? Aquí aparece toda esta descripción, exactamente igual, te apalancas ya de ese trabajo que has hecho anteriormente, con las etiquetas exactamente igual, te las copias y te las pegas en el canal de Vimeo, ¿vale? Entonces, quiero hacer mucho hincapié en lo que han dicho mis compañeros en forma de contenido, pero yo lo traslado al vídeo, ¿vale? Incluso, he escuchado alguna vez que hay más de 200 plataformas de vídeo, yo en principio lo estoy publicando en dos, en las que considero las más importantes, las más fuertes, que son YouTube y Vimeo, ¿vale? Pero si hay alguna plataforma, incluso alguna nueva que vaya surgiendo que es fuerte, que tiene, digamos, mucha audiencia, mucho arrastre, pues yo te recomiendo que te apalanques de ese trabajo y lo publiques en cuanto más sitios mejor, ¿vale? Incluido, por supuesto, hacer la publicación en Facebook, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues mira, simplemente mostrarte mi muro personal, si me voy un poquito más abajo, pues este tutorial lo subí hace unas horas, ¿vale? Y de esta manera también te apalancas y vas a mandar visitas hacia tu canal de YouTube, ¿vale? Así que, bueno, yo hoy no tenía una presentación en PowerPoint, pero he querido hacer esta breve presentación para compartir lo máximo posible el tema de la duplicación del contenido y, bueno, hasta aquí ha sido todo, Jaime. Excelente, excelente, mi hermano, esa excelente presentación, oye, es lo que sigo, vuelvo y lo sigo diciendo, siempre me sorprende, siempre me coge con algo que no conozco, una excelente presentación, rápida, corta, sencilla, y es lo que siempre he dicho, cuando Vallejo habla yo escucho porque él hace uno, dos, tres, te presenta, termina y ya está, pero se te queda aquí en la mente y es lo bueno y es lo principal prácticamente de tener con socios de fundadores así mismo como José Daso, como Fuad, como Gerardo, ¿verdad? Y esto no es un negocio difícil, simplemente es un negocio de lo mismo que estás viendo, precisión, entonces simplemente consistencia, precisión y pasión también, la pasión crece después que ves el dinerito, créeme que sí. Así que, nada, voy a hacer una pequeña presentación, una presentación... Pero espera, espera, Jaime, discúlpame, o sea, no puedes hacer una presentación de esta manera, así por así... me estás mirando con la misma moneda. Sin que nadie te haya presentado, vamos, o sea, yo me niego. Bueno, la persona que ahora va a hablar es un hombre, ¿vale?, con una familia extraordinaria, es un hombre que es dominicano, pero vive con su familia en Florida, ¿vale?, tuve la ocasión de conocerle también en el evento de Barcelona, dormimos en el mismo hotel, en la misma habitación, eso sí, en cama separada, cada uno, ¿vale?, no vayáis a pensar mal. Y se comprueben los tapones. Con tapones que me tuve que poner, eso ya, si quiere contar el por qué fue, que lo cuente, ¿vale?, pero tengo que decir que Jaime Cruz, aparte de socio y cofundador de Hispanos Exitosos, es una persona que a mí me ha enseñado mucho, yo continúo aprendiendo de él cada semana, cada día que pasa, en los chats, porque es que sabe muchísimo, se ha educado gran parte en el mercado angloamericano y de verdad que no pasa un día en el que me quedé sorprendido del conocimiento que aporta a alguien tan valioso como Jaime Cruz. Así que, sin más, te dejo para ti todo el hangout y adelante con tu presentación. Gracias, Vallejo, gracias, que me lo dejo. Imagínate, con ese preámbulo que me hace Vallejo, pues imagínate, ya no tengo ganas ni de dar la presentación. Bueno, nada, muchachos, lo que voy a hacer es una presentación, lo mismo que dijo él, nos conocimos así en España y todo eso, ¿verdad? Pero, eso bueno, eso es un tema para otras cosas y eso, que quede claro, quiero dejarlo claro, yo le presté, él compró unos tapones y eso, pero al otro día le pedí los tapones prestados. Bueno, ahí voy, me avisan cuando se vea mi pantalla, por favor. ¿Ya se ve? Ahora, perfecto, Jaime. Ok, perfecto, ok. Me creía que no se veía, ok, chévere. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es, como todo el mundo sabe, muchas personas me conocen, los que no, me dicen Jaime Cruz, el tigre, si me oyes hablando rápido, pues, soy acelerado de nacimiento y entonces, como tenemos hoy, el volverte unipresente en el internet, quise traer un tema parecido a eso y así mismo, como dijo Gerardo, esta es mi frase favorita, no debe ser grande para empezar, pero debe ser empezar para llegar a ser grande, lo dijo una gran persona que se llama Sig Sigler, son mis dos frases favoritas, así que, prácticamente, la palabra unipresente, como bien había dicho Vallejo, es estar en todos lados a la misma vez, pero, ¿y cómo estamos en todos lados a la misma vez? estamos hablando de modo internet, de modo prácticamente no presencial, sino de modo técnico, bueno, puedes estar en YouTube, puedes estar en Twitter, puedes estar en Facebook y puedes estar en Google y te lo voy a demostrar, prácticamente, ahora mismo, cuando yo haga esa presentación, pues, como dijo Fuad, ¿verdad? Tienes que sincronar Twitter con Facebook y cuando sincronizas Twitter con Facebook, recuerda que también estás en Google, lo sincronizas con tu blog y todo esto se une y te voy a enseñar cómo se une todo esto, en menos de tres minutos te voy a enseñar cómo todas estas cosas se unen, pon mi presencia, pones un enlace en Facebook y todo se une y te lo voy a enseñar delante de tus propios ojos cómo se hace eso, pues aquí, como te lo voy a enseñar en vivo, ¿verdad? Esta página que está aquí es Facebook.com diagonal Twitter, ¿ok? Entonces, en tu blog puedes hacer un tutorial como este que puse aquí, ¿verdad? un tutorial que vienes aquí y sindicarás todo eso al mismo tiempo, eso se llama onipresencia en las redes sociales, así que te lo voy a enseñar en vivo mediante la pantalla y te lo voy a demostrar, ¿verdad? Si te gusta eso, así que si a ti te ha gustado eso, ¿verdad? Que sí, que te gustó cómo sindicar eso, bueno, pues entonces déjame demostrártelo en vivo, papá, ¿eh? Y aquí estoy, este es un video mío que puse hace poco y los indiqué y salió por todos sitios, yo solamente tiré el video, ¿eh? Y salió eso en todos sitios, pero déjame demostrarte todo en vivo ahora mismo, así que esto me encanta a mí este negocio, ¡Azúcar! Déjame demostrarte cómo se hace esto, así que mira, primeramente vamos aquí, este es mi blog y aquí tenemos el gran José Dazo y Jaime Cruz el Tigre te explica cómo vivir la vida, ese es uno, como decía él, donde nos firmamos en el Moda Aventura nos firmamos un video, pero bueno, vamos a, yo quiero enseñarte esto, míralo aquí, primero, tengo esto, un tutorial y dice cómo sindicar tu blog directamente con Facebook, ¿verdad? Ok, entonces es lo mismo que te estoy explicando, cómo sindicar tu blog con las redes sociales, ¿eh? Aquí hay un video que te explica cómo sindicar el blog con las redes sociales que es lo mismo que te estoy hablando, aquí si le das aquí vas a acceder al blog ahora, pero lo que te quiero demostrar es esto, primero, el blog, ¿ok? Segundo, el video, entonces si tienes el blog y el video también tienes a Google, ¿por qué? Porque este título se indica en Google fácilmente, déjame demostrártelo aquí, si ese título se indica en Google porque si lo encuentra Google y las arañas de Google así mismo, pues lo vas a indicar y míralo aquí dónde está, primera plana, botón, le das, clic, volvemos aquí a lo mismo, ya estás indicado si le das aquí a esto prácticamente, le das, vas a YouTube, ¿eh? y de YouTube prácticamente pues lo que hace es que tiene aquí otro enlace y si le das ahí pues entonces te devuelve al blog, ¿no? Pues te devuelve al blog y a una página de captura, ¿so qué tenemos ya? Primero tenemos el blog, estás indicado, segundo, estás indicado con YouTube al video, tercero, estás indicado a una página de captura donde las personas dejarán su nombre, dejarán su email, si quieren dejan el teléfono, y lo importante es que ya todo esto está indicado en esos tres sin yo haber hecho nada, solamente de tener en mi blog, para eso es que tienes que tener el blog de Wasanga para poder sindicar tus canales, pero vamos a hacerlo más efectivo todavía, aquí voy a coger esto, este enlace de este blog, de este título y lo que voy a hacer es que simplemente mira esto aquí, este es mi fanpage, está aquí, ¿ok? lo voy a poner aquí y lo que va a hacer es que va a popular ese, ese va a popular esto, esto que está aquí, esto que está popular, lo que yo voy a hacer es que por ejemplo yo puedo cambiar la foto si yo quiero, pero vamos a dejarlo así, muchas de las personas no les gustan el link de afiliado, pues se lo quitas, ya popular, y que dices, bueno, necesitas un blog o algo así, solamente estoy poniendo eso para asuntos de, de, de enseñarte, necesitas tú un blog, por ejemplo, aquí está el tuyo, ok, bingo, lo pones publicar, y que pasa, que ya eso publicó, le das me gusta, ya eso publicó, tengo 5159, verdad, eran 158, ahorita parece que alguien le dio me gusta, ya esto está sindicado en Facebook, en tu fanpage, como había dicho, en tu fanpage, que es para hacer tus negocios, pero que pasa, que ahora, de esto, vamos a mudarnos aquí, ok, vamos a mudarnos aquí, y vamos a poner facebook.com, le ponemos Twitter, ok, lo mismo que dijo Fwag, ahorita, dame un segundito, que algo puse mal aquí, ok, lo mismo que dijo Fwag, ahorita, míralo aquí donde está, tienes que sindicar Facebook con Twitter, facebook.com, forward slash Twitter, y aquí tú puedes indicar lo que tú quieras, si tú quieres indicar las actualizaciones, que es esto, que esta es una actualización, que te mostré aquí, entonces, eh, dame un segundo, déjame quitar esto, entonces, puedes mostrar fotos, puedes mostrar enlaces, videos, si tú no quieres que salgan los enlaces, en tus indicaciones, simplemente le quitas los enlaces, y él te los quita automáticamente, si no quieres que salga el video, pues se lo quitas y no sale el video, si no quieres que salgan los eventos, por ejemplo, para sindicar eventos, pues no te dejas indicar eventos, ok, cuando ya tú tienes todo eso, que le da clic, clic, guardas cambios, cuando guardas cambios, ya dice cambios guardados, lo que vas a indicar aquí, esta página, yo no la vinculo por motivos personales, y esto, es mi página de Facebook, como viste, ya está sindicado, ya tiene este artículo aquí, sindicado en Facebook, así que lo que quiero que veas es esto, este soy yo, y estos son mis tweets, vamos a ver cómo se indicó ese tweet en Twitter, pues aquí mismo lo ves, yo no tuve que hacer nada, ni vine a Twitter, ni vine a ningún sitio, pero dices, lo voy a expandir, y dice, necesitas un blog, está el tuyo, Twitter lo que hace, que solamente utiliza 140 caracteres, y si le das un clic aquí, ¿a dónde crees que te va a llevar? Pues te lleva al blog otra vez, y como puedes ver, está todo sindicado, tiene Google Plus, si le dan un plus aquí, está Google Plus ahí, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene LinkedIn, tiene Pinterest, como dijo, como dijo prácticamente José Daso, y lo que quiero decirte es que, por ejemplo, empezamos aquí, fuimos a YouTube, a este video, está sindicado, terminamos aquí en mi fanpage, bueno, cállate Jaime, espérate, terminamos aquí en este fanpage, del fanpage, prácticamente terminamos en Twitter, está sindicado con Twitter, y aparte de eso, te enseñé también, cómo se sindicó en Google, en las primeras páginas, el mismo blog, con el mismo título, normalmente suelo, normalmente lo que suelo hacer es hacer esto mismo, coger el mismo título, y sindicarlo en Google, también, mira, cómo sindicar tu blog con las redes sociales, cojo el mismo título, porque se indica más rápido, Google es el dueño de YouTube, eso claro lo va a sindicar, sale primero tu video, y luego, digo, sale primero tu artículo, y luego tu video, así que, prácticamente eso es lo que tengo para ti, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado todo, todo lo que te enseñé, y así mismo, como mismo viste, cómo se indica, de un blog, a Google, de Google, a YouTube, de YouTube, a Twitter, de Twitter, otra vez a tu Facebook, de Facebook a tu blog otra vez, pues todo está sindicado, ¿dónde crees que mantienes tu afiliado? Lo mantienes en un loop, que tiene que dar un clic obligado, en algún sitio, y se va a unir a ti, así que sin más ni menos, recuérdate, no debe ser grande para empezar, tú que estás detrás de la pantalla, pero debe empezar, para algún día llegar a ser grande, se despide de ti, Jaime Cruz el Tigre, se lo paso a Javier Vallejo, mi co-socio y fundador, así que me traiga, gracias muchachos por estar aquí, para mí es un placer, tenerlos en Hispanos Existosos, junto con Vallejo, eh, Fuad, Gerardo, y el Cañón de Tenerife, José Dazo, pues para mí, prácticamente, me quito el sombrero, ante muchas personas, sin ego y sin orgullo, somos los mejores. Guau, Jaime, estamos todos alucinando, con toda la información que nos acabas de dar, vale, cómo vincular los perfiles sociales, apalancarte de las publicaciones que haces en Facebook, para que automáticamente también aparezcan en Twitter, vale, cómo mantener a las personas dentro de un loop, dentro de un bucle, vale, para que, de alguna manera, pues decida, eh, darle algún enlace, entren en tu lista de suscriptores, del autorrespondedor, y compren, pues algún producto que vendas, se unan a tu modelo de negocio, lo que sea, vale, eres un auténtico crack, yo te doy mi enhorabuena, de nuevo, y bueno, me gustaría pedirte un favor, Jaime, si te parece bien, y es que, despidas a nuestros invitados, vale, porque sé que te hace mucha ilusión, sé que este Hangout, pues tenía muchísimas ganas de, de hacerlo, vale, así que, a mí me encantaría, desde luego, que despidieses a, a nuestros compañeros, así que, cuando quieras, adelante. Claro, claro, para mí es un honor despedir, a nuestros compañeros, eh, en el día de hoy, de verdad, que sinceramente, nos han enseñado, de su, de su expertise, de lo que es su experiencia, de lo que ellos saben, también de lo que, de lo que prácticamente, como así dije al principio, eh, el cañón de Tenerife, pues, eh, eh, es, es el, el mentor de Fuad y de Gerardo, y caramba, ¿qué más se puede esperar? Eso es lo que usted, lo que las personas detrás de la pantalla, necesitan saber, ¿qué más se puede esperar? De una persona, que ya tiene éxito, eh, ¿qué más se puede esperar? Pues también que los otros tengan éxito, así mismo, es lo que ha pasado, pues Fuad ya tiene éxito, Gerardo también, pero ya vienen de una persona, que ya tiene un éxito rotundo, eh, y que lo está teniendo, y es una gran persona, como tanto a sí mismo, Fuad, te voy a dar las palabras para que te despida de nuestra audiencia, te voy a dar las palabras a luego a Gerardo, luego prácticamente a José, y se lo devuelvo a Vallejo para que despida el jengado. Muchísimas gracias Jaime, pues nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros, la verdad que, en este ratito, he aprendido un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, ya voy a dejar un último, un último detalle, y ahora, a propósito de la presentación de Vallejo, vale, que ha comentado el tema del vídeo de YouTube, vale, ya para terminar, él dice el tema de, en los vídeos de YouTube, tienes que dejar varios enlaces, hacia tu blog, hacia tu fanpage y demás, hay una herramienta, que creo que puede venir muy bien, no sé si la conocéis, que es, en el, os voy a decir dónde está exactamente, en el panel de YouTube, vale, en configuración del canal, tienes un apartado, donde tú puedes dejar predefinido un texto, vale, y ahí eso, tú lo dejas configurado, y una vez que subas el vídeo, automáticamente, ese es el texto que te va a copiar siempre, tú puedes poner un texto predefinido, con todos tus enlaces, para no tener que estar copiándolo, cada vez que subes un vídeo, y luego tienes que ir cambiando un poquito el tema sobre qué va el vídeo, un poco la descripción, y ya te ahorras el tener que estar copiando esa información, vale, poner un pequeño detalle, que creo que puede venir bien a la gente, vale, y bueno, nada, que poco más, ha sido un placer estar aquí, bueno, decirle a la gente que nos están viendo, donde sea que nos estén viendo, que aquí estamos para ayudar a la gente, para enseñarles, para, con esta excelente herramienta que es Guasanga, que no es más que una herramienta para llevarte al éxito, vale, y con ello te será muchísimo más fácil de recorrer tu camino hacia la cima, vale, y de lo que se trata de eso, de allanar el camino, de tener los mejores resultados posibles, y nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, enseñarles todo lo que estamos haciendo, todo lo que tienen que hacer, y será un placer tener a todas esas personas, y ayudarlas, porque su éxito es nuestro éxito. Sí mismo, muy bueno, muy bueno, su éxito es nuestro éxito, me encanta eso, me encanta, muy bien, muy bien, y ahora vamos a darle la palabra, a nuestro amigo y socio también, Gerardo Marrero, así que Gerardo, unas palabras de despedida a la audiencia hermano. Muy bien, muchas gracias Jaime, la verdad que me quedo con, con las magníficas presentaciones, que tanto tú Jaime, como Javier, como José, y como Fouad, como aprendemos día a día, en esta, prácticamente una hora que llevamos de, de conferencia, es magnífico, y creo que los espectadores, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, y que se decidan a dar el paso, porque, sinceramente, es una de las mejores opciones, que nos da en el mundo de, online, en el mundo de internet, y desde aquí, nada, darles las gracias, nos vemos en una próxima conferencia, les saludamos desde Tenerife, Isla Canaria, un saludo, y ha sido un placer, de compartir con, con todos ustedes, chao. El placer es de nosotros, este, Mariano, el placer es de nosotros, la verdad Gerardo, sinceramente, tenerlos a ustedes aquí, es una, es una emoción, de verdad, y tener personas como ustedes, pues más, porque no todo el mundo, le da el tiempo, eh, para venir a este tipo de jengas, pues ustedes lo han hecho, han sacado de su tiempo, de su negocio, bueno, ni hablar, y ahora prácticamente, le voy a dejar la despedida, eh, para que esta persona, que es una, nos conocimos en España, y gracias a Dios, de verdad, sinceramente, nos hemos hecho muy amigos, él estuvo aquí en Miami, lo gozamos muchísimo, ahí fue donde nos firmamos el video, pueden ir a los, a las páginas de nosotros, y nos encontrarán, verán lo que firmamos, todo, así que la pasamos muy bien, el cañón de Tenerife, José Daso. Muchas gracias Jaime, yo me quedo aquí, alucinando, como dicen, con toda esa, esa información, que hemos dejado el día de hoy, eh, el tip de Javier Vallejo, muy bueno, yo no uso eso, en mi canal de YouTube, pero sí que voy a empezar a implementarlo, dejar esos enlaces allí, porque al final, eh, generas backlink, ¿no?, hacia otros sitios, y eso, da mucha relevancia, la gente puede estar buscando, a lo mejor un video, pero termina en tu blog, o termina en tu página de captura, y eso, es poderoso, a ti Jaime, bueno, eh, ¿qué puedo decir?, eh, tú sabes cuánto te admiro, y muchas gracias por haberme también invitado, en el día de hoy, mi compañero Gerardo, y Fuad, eh, máquinas empotradas, eh, de hecho, con Gerardo voy a estar aquí, próximamente, en un mastermind, el día 5 de abril, eh, vamos a potenciar la parte presencial, no solo con gente, de nuestro equipo, sino con otras personas, que se quieran unir, porque ya saben que somos una familia, o una comunidad, y aquí prácticamente, los equipos son importantes, pero, eh, trabajamos con las personas, ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos, eh, yo siempre en los Hangouts, eh, llevo una intencionalidad, ¿no? Y esa intencionalidad, es, primero, eh, crear contenido para la gente que me sigue, y, eh, pasárselo, eh, a través de, de un artículo, eh, con mi autorrespondedor, ¿no? Y ese es uno de los consejos que te doy, si tú eres internet marketing, si estás pensando, eh, o si, o si ya vas avanzado, de que no solo hagas un Hangout por aparecer en público, y compartir información, tú necesitas, eh, pues, crear esa, esa audiencia que te siga a ti, y crear contenido para esa audiencia, ¿no? Ya las personas que estamos un poco más avanzadas, trabajamos en base a esto. Yo, eh, hace algún tiempo, pues, hacía muchos Hangouts, 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 me veía por todos lados, pero no llevaba esa intencionalidad con la lista. Hoy en día sí, hoy en día cada vez que participo, pues, mando esa información de valor, eh, para la gente que tengo en mis, en mis suscriptores, ¿no? En mi, en mi autorrespondedor. Y, bueno, voy, voy a compartir siempre los Hangouts, me gusta, me gusta dar al final, una herramienta de poder, ¿no? Y voy a compartir contigo una herramienta que te va a volar la cabeza, y que te va a llevar, eh, directamente a, a tu blog, o a tu página de captura, dándole click a las fotos en Facebook, en Google, o en cualquier red social. Bueno, voy a compartir en la pantalla, y vamos a hacer, eh, vamos a utilizar esta herramienta en vivo, ¿ok? Avísenme cuando la vean. Dale, José, dale. Ok, la herramienta se llama picredirect.com, ¿ok? Y esto, ¿qué hace? Que esas fotos que ves en Facebook, que son cliqueables, pues tú puedes redireccionar a la persona, a tu blog, para llevar tráfico, o a tu embudo, ¿ok? Entonces vamos a hacer una, una pequeña, una pequeña prueba, ¿vale? Es muy sencillo de usar, una vez que, que generas tu, tu, eh, afiliación a esta, a esta herramienta, ¿no? Entras a un entorno, una especie de, de pequeña oficina, ¿vale? Entonces, eh, tienes tres campos, ¿ok? Título, descripción, y lo que es la URL, el llamado a la acción. Entonces, tú seleccionas, eh, una foto, ¿verdad? Una foto que tú quieras, eh, pues que sea, cliqueable, ¿no? Generalmente, yo uso, suelo usar, eh, una foto en PNG, para que, no sea tan pesada, y me deje, y me deje compartirlo, ¿no? Bueno, vamos a tomar esta foto, de un hangout anterior, donde salgo yo, vamos a ver si, si no tiene tanta, tan, si no tiene tanto peso, ok, ha cargado la foto, ¿verdad? Y, tenemos un título, ¿ok? Siempre, en esta herramienta, es bueno poner un llamado a la acción, de tal manera, que las personas, eh, hagan clic en la foto, eso es lo que, lo que más te interesa, ¿ok? Entonces, voy a poner, eh, en este hangout, te comparto, cómo, hacer, dinero, rápido, y fácil, aquí, ponemos, haz clic, ya, y aquí, me interesa, redireccionar, eh, en este caso, voy a, a llevarlos a mi blog, ¿ok? y aquí pongo, pues esta URL, ¿verdad? Tienes la opción, la opción aquí debajo, send, share on, compartir en Facebook, compartir en Google, LinkedIn o Pinterest, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser esto, esta herramienta poderosa? Generalmente, las personas cuando están en Facebook, eh, sea a través de campañas, o sea a través de, de, de red social, o sea, si la gente está, eh, buscando información, o pasando el tiempo en Facebook, suelen hacer mucho clic en la foto, ¿ok? Y, generalmente, pues, eh, Facebook abre la foto, eh, y muestra el contenido. En este caso, cuando la persona, de clic, en la foto, va a redireccionar al sitio que tú quieras, y eso tiene un poder muy, muy fuerte, porque si tú haces un buen llamado a la acción, vas a llevar a las personas a ese sitio, en vez de llevarlos a ver la foto, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante, la estoy usando, y me está dando mucho, eh, mucho tráfico hacia mi sitio, ¿no? Bueno, vamos a compartirla en Facebook, en este caso, la voy a compartir en mi fanpage, es decir, que las 3.700 personas, eh, van a poder ver, esta foto, ¿ok? Voy a decirle aquí, compartir una de las páginas que administra, yo tengo varias páginas de, de fan, ¿ok? consigue 17.000 dólares con mi estrategia, hoy te la muestro gratis, van a compartir el enlace, vamos aquí, vamos a la fanpage, y tenemos la foto ya aquí publicada en la fanpage, entonces la persona ve un llamado a la acción, ve, haz clic ya, en este hangout te comparto cómo hacer dinero rápido y fácil, y les llama la atención la foto, cuando hacen clic en la foto, ¡boom! a tu blog. ¿Qué logras de esta manera? Llevar personas hacia tu oportunidad, hoy lo dice el blog, mañana lo puedo hacer al embudo, mañana lo puedo hacer a mi página de registro, mañana lo puedo hacer a cualquiera de mis canales, que tenga, eh, las ganas de yo llevar las personas allí, y ya no te digo si impulso una publicación en el fake, y pongo también lo que es la parte de esa herramienta, ¿no? Si esta misma foto que he compartido aquí, yo le doy promover publicación, y segmento una campaña para algún sitio, y viralizo lo que es esta foto, pagando publicidad, imagínense la reproducción, no nada más de lo que es esa foto, sino cuántas personas pueden hacerme clic ahí, eso es una herramienta muy poderosa, espero que te haya gustado en el día de hoy, y que la puedas compartir con otras personas también, porque son herramientas de última generación, que, que bueno, que utilizamos el apalancamiento de las redes sociales para, para llegar a cualquier sitio, y a medida que van saliendo estas cosas, nosotros también como internet marketer debemos irnos poniendo el día, ¿no? Cuando salió el Facebook, o cuando empezó, no había herramientas de este tipo, hoy en día se consiguen muchas, y, como marketer, y como élites, necesitamos tener todos esos juguetes, para poder tener éxito en internet, y generar resultados, y dolaritos. Me despido chicos, espero que les hayan gustado. Créeme José, así mismo, increíble, increíble presentación José, la verdad que me quedé, impresionado, conocí a la herramienta, porque yo también tengo, tengo una herramienta parecida, pero es, es lo que hay la misma historia, pero en Facebook, es para, para Facebook aquella, que funciona muy bien, créeme, porque lo mismo que hace José, así mismo lo hago yo, clic, y van al blog, o lo que sea, van al Facebook, página de captura, lo puede mandar donde quiera, así que excelente, excelente José, bueno señores, y más preámbulo, prácticamente, le voy a pasar la palabra a Javier Vallejo, nos despedimos todos, en este momento, de este hangout, así que espero que le haya gustado, nos excedimos un poco, pero ya ves, el contenido de valor, que aquí se ofrece, Javier Vallejo. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un auténtico placer, aprender, junto, pues con compañeros, tan profesionales, la última herramienta, esa que has estado exponiendo, José, no la conocía, sí que había oído hablar, de la que ha explicado, Jaime, Infiltrator, pero ya ha llegado un punto, que aún no, no le da tiempo, a probar todas las cosas, que existen, porque además, como bien sabéis, cada día sale una cosa distinta, y es demasiado, pero ya está aquí anotada, en el chat, la pondré en práctica, y bueno, al resto de los invitados, a Juan, a Gerardo, de verdad, muchísimas gracias, por haber acudido, a ti Jaime, pues bueno, que te voy a decir, como socio, también saludo, a Guillermo Agliardi, y Antonio Zambrano, y a todas las personas, que habéis estado, siguiéndonos, en los comentarios, a Marcos Sanz, Ana Palmero, Sonia Tendero, si se me escapa alguien, no os enfadéis, vale, Ángels Cadevila, Chuso Martínez, Lan Cicelina, bueno, de verdad, muchísimas gracias, nos vamos a ver, cada semana, los martes, y los viernes, vale, los martes a las 10 de la noche, y los viernes, a las 12 de la noche, horas de España, así que, no olvides darle click, justo debajo, del vídeo, vale, cada uno de nosotros, va a tener este vídeo, tendrá debajo, información, vale, y, de verdad, que nos vemos por las redes, y hasta el próximo, chao. Aplausos. 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 Aplausos.